Muy bien, en el marco del Día Nacional del Libro se están realizando una serie de actividades que se van a seguir haciendo en el día de hoy. Así que vamos a hablar de eso con Joana Pelufo, cofundadora del Club de la Lectura UY y la Red Nacional de Clubes de Lectura. Bienvenida, ¿cómo andas, Joana? Buenos días, Joana, bienvenida. ¿Cómo andan todos? Todos muy bien, por suerte. Espero que ustedes bien. Bien, contenta de que estés aquí con nosotros. Bueno, contanos alguna de estas actividades en un año muy particular, ¿no? Bastante particular, en realidad. Pero por lo menos en realidad, ¿viste? Donde siempre dicen que la crisis genera oportunidades, podemos también encararlo de esa forma, ¿no? Porque ya sabemos que la lectura es un recurso terapéutico que tiene un fuerte componente social y que cuando se comparte realmente rompe el aislamiento. Además de educar la mirada del otro y demás. Entonces, esta invitación a lecturas compartidas es lo que prima este año en distintas actividades que se están moviendo a través de las redes sociales y que tengo para contarles así brevemente para que se sumen. Sobre todo para poder romper esto del aislamiento social, que el distanciamiento no sea cultural. Por lo cual, es una invitación a distintas cosas. Capaz que en el arranque le podés contar a la gente qué es el Club de Lectura U y de qué se trata, ¿no? Y un poquito definirlo. Por supuesto. El Club de Tierra U y es un colectivo autogestionado juvenil que estamos trabajando desde el año 2014 en la promoción de lectura. Además de ser un club de lectura que nos reunimos mensualmente a discutir sobre un libro y convertir el espacio de lo que es el club en un refugio lector, donde nos encontramos, donde nos reconocemos en el otro, donde nos educamos en nuestro desarrollo crítico, nuestro espíritu crítico. También realizamos distintas actividades de promoción de lectura y estamos trabajando bastante fuerte con el ecosistema literario desde hace seis años. Por eso estamos acá representando al Club de Lectura. ¿Y cómo uno puede participar? ¿Son grupos reducidos o se van integrando cada vez más? En realidad, el Club de Lectura U y actualmente, bueno, en tiempos de COVID lo estamos haciendo de forma virtual, pero lo hacemos presencialmente en las reuniones en Casa Inju y somos básicamente de casi de 25 a 30 personas. Esto fue variando siempre porque conforme también los meses temáticos que tenemos, pero nosotros somos súper abiertos y la gente puede sumarse sin ningún tipo de problema. Nos encuentran en redes sociales, en Club de Lectura U y siempre estamos abiertos tanto para que se sumen como para también a través de la Red Nacional de Clubes de Lectura, que la Red Nacional en realidad es un colectivo que nuclea Clubes de Lectura con el objetivo también de tejer alianzas para poder dinamizar todas las experiencias de sinergias lectoras, para poder ayudar a crear nuevos clubes de lectura. Y en ese caso, en la Red Nacional de Clubes de Lectura, esa lo impulso yo con Maite González Vallejo, que representa el Club de Niños y Niñas del Centro Cultural de España. Por lo pronto, el Club de Lectura es uno de los clubes que integra esta red que es aún más grande. ¿Y cómo es la dinámica? ¿Se publica un libro semanalmente, mensualmente? ¿Después de ese libro es que se hace un poco el análisis y el debate? Sí, va mucho en esa línea en realidad. Nosotros lo que decidimos, o sea, hay distintos tipos de clubes de lectura como personas y cada uno tiene su modalidad. Nosotros con el Club de Lectura UY, que es lo que hacemos en el INPU desde hace muchos años, es que nos reunimos mensualmente. Nosotros elegimos previamente un libro que vamos a leer, el cual responde a una temática. En este caso, por ejemplo, este mes tenemos el libro, el mes del interior uruguayo, entonces estamos leyendo Viralata de Fabián Severo. Y nos damos un mes de lectura y luego nos juntamos a conversar sobre nuestras impresiones con respecto al libro. Va más allá de un me gusta o no me gusta, sino que damos lugar a la conversación y sobre todo como la lectura es un acto muy individual, ¿no? La conversación que uno tiene con el autor es conforme al bagaje de valores que tiene cada uno. Cuando la lectura se comparte, cuando me doy cuenta que en el otro también hay una mirada crítica y también hay una forma que puede enriquecer la discusión es cuando realmente se disfruta de esa experiencia lectora. Así que confiamos en nosotros siempre en generar estas instancias, estos refugios lectores, estos guardianes del hábito lector, como nos están diciendo últimamente en tiempos de cuarentena. Joana, ¿qué le gusta leer al uruguayo? Mirá, en realidad es algo bastante multicategoría, si me permitís la expresión, porque nosotros, los más pequeños, el más pequeño debe tener casi 18, mirá que empezamos hace 6, así que contá para atrás cuando comenzó. Y el más grande tiene 60 y el promedio de edad son 26 años. Y en nuestro club de lectura, por lo cual yo te puedo comentar, es bastante variado, porque en realidad, si bien tenés siempre como el fandom, si me permitís la expresión, de sensación, de fantasía, también está el tema de la autobiografía y el autodescubrimiento, así también como los que son las novelas de ficción y las novelas históricas. Entonces, es algo que es bastante variado y sobre todo desprejuiciado. Nosotros somos lectores desprejuiciados que hincamos el diente lectora a lo que se nos ponga adelante, porque también es lo que nos permite a nosotros derribar los prejuicios que tenemos con respecto a lecturas particulares, a autores particulares, a géneros particulares. Es un acercamiento también. Un club de lectura sirve para eso, además de ser una herramienta de socialización y desarrollo personal, te permite ampliar tu capital cultural. Es una forma también de que llegues a libros, historias, autores, que de otra manera no llegarías. Entonces, es una inversión siempre a la diversidad. Joana, tú hablabas al principio de la nota de tres actividades que querías destacar. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar les cuento que el Club de Lectura Uy, junto al Casa Inju, al Instituto Nacional de Juventud, estamos tomando las redes para compartir lectura, así que nos pueden seguir tanto en Club de Lectura Uy como en Casa Inju para ver que nuestros compañeros, varios integrantes del equipo del Club de Lectura Uy van a estar subiendo diariamente cuentos de libros que hemos estado leyendo durante estos seis años y que tenemos ganas de compartir con todos. Por eso, como les decía hoy, es clave la lectura compartida, sobre todo por el hecho de hacer sentir que hay otro que lo está escuchando y hay otro que está dispuesto a compartir algo. Y sobre todo porque somos seres humanos y los seres humanos nos gustan que nos cuenten historias desde hace muchísimo tiempo. Así que, por lo pronto, la primera invitación es que se sumen en las redes, entren al perfil del Casa Inju o al Club de Lectura Uy y ahí vean los videos que vamos a estar subiendo para estar compartiendo. Otra de las iniciativas que también está muy vinculada a esto de compartir es lo que están haciendo varias editoriales uruguayas, varios comunicadores, varios librerías, hubo distintas campañas durante todo el mes. Acá, por ejemplo, estuvieron conversando sobre mayo de lecturas y demás. Y en este caso también es una invitación porque hay determinados tipos de actividades. Tenés, por ejemplo, durante toda la semana, como por ejemplo en el perfil de Lo que leo Uruguay, que es de Santillana, tienen autores, durante toda la semana van a estar compartiendo presentaciones de libros. Después, por ejemplo, en el perfil de Topito Ediciones, que es una editorial uruguaya con un foco fuerte en infantil, están haciendo un sorteo con un hashtag que se llama Regalemos Libros Vo, que están sorteando tres libros para que la gente se anime a compartir e interactuar en redes. Después, los amigos de Me Gusta Leer Uruguay, del Penguin Random House, durante todo el día, también tienen como una agenda muy clara con respecto a autores y recomendaciones también de la mano de otros lectores. Así que hay bastantes cosas con respecto a estar compartiendo. Y en la última, primero les contaba el Club de Lectura y el INJU, en el segundo les cuento que también todo este colectivo de editoriales y comunicadores están compartiendo. Y lo último les quería contar que hay un colectivo que se llama Amigas de Papel, que los invito a que lo busquen en las redes sociales, que es un grupo de personas que son apasionadas por la literatura infantil y juvenil. ¡Ay, qué buen pique! En la difusión. Y ellos lo que están haciendo surgen con el Día Internacional del Libro, que es en realidad infantil, que es el 2 de abril, y con estas ganas de poder compartir y acercar a todos la riqueza desde el estudio y la estética de lo que es la literatura infantil y juvenil. Entonces, para este caso, en el Día del Libro, se aliaron a la Biblioteca del Castillito del Parque Rodó, María Estadineros Munar, y tanto en las redes de Amigas de Papel como en Castillo del Parque Rodó van a haber varios promotores de lectura, bibliotecólogos, profesores, leyendo cuentos para niños. Así que los invitamos a que se animen, a que se acerquen, a que chequen en Google y busquen los hashtags correspondientes, porque realmente hay un montón de actividades, por suerte, para poder compartir y que no bajemos el ánimo en estos tiempos de pandemia y de emergencia sanitaria. Por supuesto. Buenísima. Joana, un libro ahora para, no sé, que descubriste, que decís, bueno, esto lo quiero recomendar. Definitivamente, Viralata de Fabián Severo. Es una maravilla. Me lleva de la mano Artigas y estoy respirando Artigas. Es increíble lo motivo que es este autor y con respecto a lo que nosotros queríamos este mes, era hablar sobre el interior uruguayo y es una mejor forma de verlo en cada hoja. Así que les recomiendo y si me permiten les hago una invitación, porque en realidad nosotros nos vamos a estar juntando este sábado a las 5 de la tarde, de forma virtual claramente, para conversar sobre Viralata y vamos a estar charlando con el autor. Así que si tienen ganas de sumarse a la reunión, él tiene cupos limitados, así que los sugiere que lo hagan rápido, nos pueden escribir a clubelecturaui.com y se suman a leer, porque realmente la lectura en estos tiempos es lo que sirve como bálsamo y sobre todo cuando se comparte. Así que los clubes de lectura es lo que estamos haciendo en estas épocas. Hace poco nos preguntaban si los clubes se dejan de existir y en realidad al contrario, se renuevan. Porque en realidad para las personas que ya son integrantes de un club de lectura es un bálsamo en tiempos de distanciamiento y para los que no, es una invitación a esta práctica colectiva de redescubrir la lectura de forma colectiva, valga la redundancia. De descubrir que no estamos solos, que nos encontramos en el otro y que alguien está dispuesto a escuchar lo que tenemos para decir. Entonces por eso en esa línea, nosotros también con la Red Nacional de Clubes de Lectura, estamos invitando a todos los que no tengan experiencia y tengan ganas de probar lo que es su club de lectura, a sumarse a un ciclo que se llama Sumate a la experiencia de un club de lectura, que lo estamos organizando con el Centro Cultural de España, que va a ser el próximo encuentro el 13 de junio a las 15 horas. Vamos a estar conversando sobre Benito Pérez Galdós. Y la invitación es para todas las personas que tengan ganas de experimentar por qué nosotros hablamos de clubes de lectura y lo hablamos tanto, por qué hablamos de los clubes como herramienta de socialización, como vehículos de desarrollo, de transmisión cultural, y por qué decimos que realmente son un refugio lector. Así que también les hago esa invitación y pueden encontrar más información en la página web del Centro Cultural de España en Montevideo. Bueno, felicitaciones por esta iniciativa. Excelente. Muy bueno. Muchísimas gracias por este contacto. Beso grande. Saludos. Chao. Muy bien. Y hablando de compartir un libro, me voy a ir, voy a generar un nuevo espacio, chicas. Ah, hola. Adiós. Adiós.